Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, de aquí Mr. Hamburger de Estados Unidos para el canal de aquí de un tutorial y pues hoy les voy a estar explicando en cómo vincular tu cuenta de Epic Games, ya sea con Playstation, Xbox, Switch, Twitch, lo que sea y pues vamos a ver pues cómo se hacen. Se pueden ir al apartado de Epic, pero también les voy a dejar un link acá en la descripción para que se vayan más rápido. Nos vamos a cuenta, después de cuenta nos saldrá una página, yo ahora estaré mostrando solo estas páginas de aquí, pero nos vamos a ir a conexiones. Ya que estemos en conexiones, nos vamos en cuentas y ya que estemos en cuentas, pues aquí podríamos estar conectando todas nuestras cuentas. Yo solo en mi caso solo la tengo conectada con Google y con Twitch. Con Twitch para cualquier drop de Rocket League, drop de Fortnite también y acá en Google pues para que me manden los descuentos, los cupones y todo lo que tenga que ver con mis pagos o con cualquier cosa. Ellos me lo estarán sabiendo saber, no lo dije todo mal ahí, pero pues sí, es para que me avisen de cualquier cosita ahí. Pues Steam, pues para vincular cualquier juego. GitHub, la verdad no sé qué es, nunca he oído de él. Tal vez pues me odien, pero pues sí. Si yo quiero conectar con la de Playstation, pues le vamos a conectar. Se nos estará cargando esta página y luego vamos a poner vincular cuenta. Una vez picado ese botón, pues vamos a poner nuestro email address y todo eso. Yo ya tengo una cuenta de eso, pero pues no tengo Playstation, entonces pues no tiene sentido vincularla porque no tengo ninguna consola relacionada a esta. Entonces pues sí, es así de facilito. Este tutorial es bastante corto, ya que pues es algo fácil de hacer, pero no mucha gente lo sabe hacer. Mucha gente me pregunta, por ejemplo, si yo compro los cosméticos de Rocket League en PC, pero quiero que me lleguen a Playstation, ¿cómo le hago? O si me van a llegar en verdad, no se me van a quedar en PC, o me va a llegar a Playstation. Entonces pues, si tú quieres recibir algo de la misma cuenta, pues conectas, vinculas la cuenta y listo. Me lo están preguntando mucho en el video de cupones de Rocket League, entonces pues por eso hago este video, para la gente que no sepa. Es facilito, pero pues como mucha gente me pregunta, pues por eso decidí hacer este tutorial. Entonces pues chicos, espero que les haya gustado el video de hoy, no olviden suscribirse si les gusta el contenido de mi canal, no olviden darle like si les gusta el video, y si me quieren ayudar a apoyar todavía más, compartan el video. Sin nada más que decir, nos vemos, a la próxima. Bye.